Bajo el lema fin a los plásticos de un solo uso, activistas del grupo ecologista Green Peace protestaron este lunes en la bahía de Manila para reclamar a las grandes corporaciones que minimicen este material en los envoltorios de sus productos. A bordo de tres lanchas rápidas, activistas del grupo desplegaron varias pancartas y las colocaron sobre una barcaza llena de basura plástica que cruza las aguas de la bahía tres veces al día. Esta embarcación parte desde el puerto de Nabotas hacia la provincia de Bulacán, donde los plásticos se tiran en un vertedero contaminando el entorno. Según el grupo ecologista, la proliferación de los productos plásticos se debe tanto a la producción masiva de plástico como a la mentalidad de usar y tirar que las grandes corporaciones promueven. Y es que la portavoz de Green Peace en el sudeste asiático, Abigail Aguilar, asegura que la única manera de resolver el problema es atajar la raíz y reclamar el fin de la producción de plásticos de usar y tirar en cantidades ingentes. El grupo ecologista eligió la bahía de Manila para su protesta, ya que las autoridades filipinas emprendieron a finales de enero los trabajos de rehabilitación de esas aguas, que son las más contaminadas del país, sobre todo por los desechos plásticos que se vierten en ellas cada día.